¿Qué utilizan los falsos naturales? Vamos a descubrir qué utilizan los falsos naturales. Primero aclarar, ¿qué es un falso natural? Es todo atleta cuyo nivel físico atlético está bastante alto. Dice que es un atleta natural, libre de farmacología, pero su nivel te hace dudar. Tiene muy buena definición, buena masa muscular, pero no está exageradamente grande en tamaño. No es un monstruo. Todo el año se mantiene en un nivel atlético, en un nivel estético, pero utiliza farmacología y así su proyección y su impacto en redes sociales junto con un buen nivel económico es debido a que es un falso natural. Es decir, sí utiliza farmacología deportiva. Y vamos a analizar qué tipo de farmacología podría utilizar un falso natural. Aquí son cosas que nadie te dice. Vamos a analizar qué podría utilizar este atleta. Recordemos, cada atleta es diferente. Probablemente algún atleta utiliza ciertas sustancias, otro, otras sustancias, algunos más pierden la condición y el nivel atlético y lo que lanzan o publican en redes sociales son videos anteriores o cuando estaban en muy buena forma y no los ves actualmente como están. Hay muchas técnicas. Recuerden, los falsos naturales, es lo que ya mencionamos, personas que mienten para lograr un mayor ingreso económico. Y recordar, muy importante, sí hay atletas naturales de gran nivel, pero son contadas excepciones y son genéticas y disciplina súper dotada. Entonces, vayamos al punto. Un atleta que es un falso natural debe de utilizar esteroides androgénicos anabólicos que no sean muy agresivos. Por ejemplo, testosterona en baja dosis y algunos otros esteroides que no aromaticen para mantener la masa muscular libre de retención de agua, que se mantengan definidos. ¿Qué utilizarían ahí? Aparte de la testosterona a baja dosis para no retener agua y no aromatizar tanto, podrían utilizar lo que es drostenolona propionato, que es el masterón. Te da calidad muscular y obviamente todas estas sustancias y lo que es esteroides androgénicos anabólicos tienen efectos colaterales. Entonces, tenemos como base la testosterona a baja dosis, masterón, y podríamos aplicar una tercera sustancia como el estanosolol o el primobolán. Estas cuatro sustancias, esto como base, primobolán, estanosolol y el masterón, no te van a dar un gran incremento de masa muscular, pero te van a mantener bien definido con sus correspondientes efectos colaterales. Estas no son recomendaciones para que ustedes lo realicen. Es una realidad y el conocimiento es poder. Ya los atletas de muy alto nivel que tienen un ingreso económico más alto pueden utilizar hormona de crecimiento de dos a cuatro unidades diarias y ya cuando tengan una sesión o algún evento importante hacen una depletación con descarga de carbohidratos, carga de carbohidratos para verse más rocosos, más llenos, también una carga de agua y luego descargan para estar secos. Es todo un proceso, pero esto de manera general. Espero les sirva esta información y recuerden, natural es más sano y económico. Así que, ánimo.